Música 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 Suichi Suichi Ay, a me caso, Julín Ya te ha caído mi batería Ah, ah, oh Suichi Hoy es 3 de Marzo, que cumple año, que cumple Buen día, un año, una Adiós Ya, espera, pero que no lo sé ya Suichi, que pinche te digo Un estricti, un estrictimo morongui Guapo, hombre Venga, venga El año que viene se lo quita todo Claro, poco a poco Venga, lento Empújalo Mira que marrano es ¿Qué? ¿Qué es la pila de estricti? Yeah, yeah, yeah Mi gorro de cumpleaños morongui Gua, gua, gua Te lo dedicaba Ya, por si me cayo Ea ¿Y lo dimos? ¿Y lo dimos? Eeeeh, eeeh Ya te hago, o family friendly, family friendly Ea, si eres tú el gorrino Y bueno, que, le has traído una tarta, pero esa tarta no se come Dame, ya, es una tarta, es una tarta de pose Ea, solo puedo poner la vela Ea Soprale, sople la vela Nada Mira, mira, conmigo si Si le voy yo, si le voy A lo que voy A lo que vas Vale, yo me llevo esto Tú tienes a Switchi Yo creo que tengo que tener Fuera En fin, a lo que voy Que tengo una super canción Una super canción, super mega especial Para Switchi, para Switchi Y si no, pues la escucháis igual Pero ya sabéis como esta vida que la escuché invitación Y cantarla En fin, felicidades Switchi Esto va por ti Hay una Switch pa' mi Y hay una Switch pa' ti ¿Pa' mi? Pa' ti no Más te vale Ahorrar o tal vez Puedas mendigar ¡Ah, pues la puedes regalar! Nintendo no la rebajará Pero hay una Switch pa' ti ¿Ves como una Switch pa' ti? Sí, patino Hay una Switch pa' ti ¿Con Pokémon? ¿Por qué no? Otras habrá Tal vez con 4K Eso puede ser Son una caca Son caca Son caca Más nunca habrá otra que pueda tener un Zelda o Mario y tú lo sabes ¿Qué hay más pros en qué? Un año tiene ya Y más cumplirá El más pros llegará Lo vas a ver durante el E3 Compra una Switch pa' ti ¿Pa' mi? Pa' ti no ¿Por qué si hay una Switch pa' mi? Pa' ti no Que mami si hay Pues papi pa' ti también Hay una Switch pa' ti Pa' jugar online Pa' ti no ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? A ver O todo reposo de la salida, eh O todo reposo de la salida Ah, 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 ah Y lo mejor no es que Ober no te oigo, pero dime Sí, hombre Con la concentración se me ha marcado Sí, hombre ¿Eh? Y tenía que haber sido una especial pa' ti, Ober ¿Ah, sí? ¿Quieres reírla? Venga Hay una Switch pa' mi Como siempre La, 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 la Ober no me sale de los coros si quieres Y hay una Switch pa' ti La, la, la Ober no, los coros, los coros Los coros, ober no me sale de la vida Pa' mi La, 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 la La, la, la Y que el No me sale ahora No, no, no Se me olvidó Se me olvidó De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad ¿Cómo te encorten? Que también no está Que no, no, no Aquí la cantas en directo Vamos Sí, yo no me sale ahora ¿Cómo era? Ah, ah, ah Que no soy pa' mi Que no soy pa' ti Ah, ya me acordé No, pero Y para Ober Ni regalí Porque lo dice hasta Mimi Qué afuada Está matado, eh Ober Bueno Me se enamoraba Mamá Creo que no me había olvidado No me hace falta Ya tengo la tuya Ober 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 Mira, Sara Ella vino a mí Ober Ah Yo no Quiero un video especial Que estaba metido Claro Mira Mira Como lo goza Cuando le toco los sticks Ober ¿Qué? Está metido normales Fuera No, vale, es para nada Fuera Fuera Que mentira Además tiro la tarta Oye, que te meto fuego Que te meto fuego En fin Fritsi Ataca Ataca Sí, sí Tengo la misma materia En fin Entiendo Para Frits 2 O New Frits Poética Ya ni se ve la cara Ya Están de inna Están de inna En fin Espartenitos Que Frits ya tiene un año Y tenemos orgullo de juegos Y nos quedan por venir Ya, que te cumpla mucho más Happy birthday to you Tuyo, tuyo, tuyo Muy bien Happy birthday to you Happy birthday to you Oberes una borde Y se me roba la Frits Ah Tío, hombre, me encanta Pobre mía Estás desmontando la tarta Por lo menos la costa Venga Toma Adiós Adiós No, no, no Oberes ¿Qué te ha pasado? Ya está No sufras, no sufras Eso no te toco yo Tranquila, tranquila Tan violeado, eh Tan violeado Tranquila, si no me nunca va a tener su Tú tranquila, tú tranquila Ya está, ya está Animalica, animalica Animalica Ojalá 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 se te caiga Que te dejo, naco No Lo voy a comer En mi río En mi río y me la llevo O bueno, a mi río y la dejo ahí Eh, un rato Sí, sí Porque como la coj Oberes Pero a mi río como el puesta Como siempre Caja Bueno, pero me lo meto con un botoncito Mira Mmm, como le gusta Eh, 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 eh Y me lo meto con otro Pero en privado ¿Ya? No puedo En fin, tengo que ir a jugar No tengo espada Adiós Hasta luego Vámonos Eh, eh, eh Ostri, ostri, espaitanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribíais a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribíais a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja ¡Gracias! ¡Gracias!